Andrés Manuel López Obrador llega a su tercer informe de gobierno con el 61.8% de la población mexicana apoyando su gestión, de acuerdo con el promedio de las más recientes encuestas de aprobación presidencial. La proporción promedio de mexicanos que durante el mes de agosto dijo aprobar el desempeño de López Obrador es 5.9% superior a la popularidad que registró en agosto de 2020, cuando el 58.3% de la ciudadanía reportó estar de acuerdo con su trabajo. Mientras que la aprobación presidencial repuntó en el último año, la desaprobación de la gestión del primer mandatario fue la baja 4.1%.